Bien, buenos días. Bienvenidos a la nueva videoconferencia de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy estamos nuevamente con la profesora Violeta Ibarra y estaremos hablando sobre un año leyendo mujeres. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden hacerlas a través del botón de preguntas y respuestas y la profesora con todo gusto las responderá al final de su presentación. Bien, muchas gracias Violeta y bienvenida. Gracias María, buenos días. Voy a activar la cámara. Buenos días, muchísimas gracias por venir a esta charla en la que voy a hablar un poco sobre el 2019 que fue el año en el que por casualidades leí solo a mujeres y todo lo que surgió de esa experiencia. Como ya les dije, el 2019, ya sea por cosas del azar o el destino, o simplemente porque todo estaba preparado para eso, decidí leer solo libros escritos por mujeres. De esta experiencia surgieron varias reflexiones sobre cómo nosotros, como lectores, nos enfrentamos a la literatura escrita por mujeres. Uno de los hechos más concretos que surgieron de esta experiencia fue la creación del seminario de investigación Ellas nos cuentan, Narrativa Venezolana Escrita por Mujeres, seminario que dicté, o que sigo dictando, durante todo este semestre en la Escuela de Letras de la Universidad Católica de la Universidad Católica. Hoy quiero compartir con ustedes las cosas que descubrí durante ese año y cómo las escritoras me hicieron volver al mundo académico. Por favor María, la siguiente. ¿Por qué leer solo mujeres? Yo te respondería, ¿por qué no? A principios de este siglo, entre los años 2000 y 2005, cuando estudié aquí, en la Escuela de Letras de Lucado, durante el pensión regular de la carrera, solo leímos a siete mujeres. Estas fueron Safo, María de Francia, Santa Teresa, Juan Inés de la Cruz, Emily Dickinson, Rosalía de Castro, María Zambrano y Virginia Woolf. Obvio que aquí no incluyo los seminarios, ni tampoco los pocos trabajos en los que podíamos escoger nuestras investigaciones, en las que a veces escogíamos escritoras, como por ejemplo un caso, yo para literatura venezolana una vez estudié, las costumbristas que escribieron en el cósmico ilustrado. Eso sí pasaba, pero como pensum en general, solo leímos en las mujeres que mencioné. Actualmente, esto ha cambiado y es algo que debemos celebrar, porque hoy día podemos decir que los estudiantes de la Escuela de Letras, dentro de su currículum general, dentro de su semestre, leímos a más mujeres de los que los de mi generación estudiaron, pero es suficiente. Volviendo a mis años de estudiante, esa poca representación femenina no me causó ríos, porque era parte de nuestro pensum y pensaba que era lo que se debía estudiar y que si yo quería ampliar mis conocimientos tenía que investigar por mi cuenta. Pero sí, es precisamente durante la carrera que nos formamos como lectores críticos y solo tenemos como paradigma la escritura masculina. Entonces sí es importante durante ese periodo leer un poquito más a las mujeres. Luego de graduarme, seguí estudiando y en una de las materias, en la maestría, por favor, la siguiente, leí Ifigenia de Teresa de la Parra y ahí hubo un punto de quiebre en mi vida como lectora. Aquí me detengo para hacerme una autocrítica y me pregunto, ¿por qué no la leí antes? Porque tuve que esperar a que me obligaran, entre comillas, a leer este libro. Al parecer, no consideraba necesario leer uno de los libros más importantes de nuestras letras. Pero seguí sin cuestionarme si mi lectura era equitativa o si la balanza se inclinaba más a los libros escritos por hombres. Y no fue hasta así hace cinco años, más o menos, que por esas magias del internet, una amiga me envió un artículo. Por favor, la siguiente. Me envió este artículo que se llama Ahora solo leo libros escritos por mujeres. Y esto es lo que he aprendido. Al repetir el nombre del título, se llama Ahora solo leo libros escritos por mujeres. Y esto es lo que he aprendido. Este es un artículo escrito por María Barrios y publicado en Verne del Diario del País de España. Y justo al terminar de leer este artículo, me sentí interpelada. Este es un artículo muy informal, en el que la autora explica cómo fue su experiencia leyendo solo a mujeres. Ella tenía seis meses leyendo solo literatura, no literatura, sino libros escritos por mujeres. Y a ella le surge como esta duda a partir de otro artículo que ella leyó, en el que sí habla de que nosotros generalmente tendemos a leer más hombres. Y ella misma decía, no, yo leo a muchísimas mujeres. Entonces ella, partiendo de eso, empezó a reflexionar y fue a su biblioteca. Fue lo primero que hizo. Fue a su biblioteca y cuando empezó a hacer como un catálogo de los libros que tenía, se dio cuenta que solo el 20% de los libros de su biblioteca eran creados o realizados por mujeres. Y que tenían muy pocos títulos de esa manera. Y que de todas sus lecturas, también era un porcentaje muy corto, porque ella dice que ella leía una media, sus lecturas eran una media de 50 libros al año, su lectura. Y que de esos 50 solo leía 10 escritos por mujeres. Entonces, claro, ella decidió a partir de ahí leer, dijo, bueno, voy a leer todos los libros de mujeres para ver qué tal. Yo luego de leer esa reflexión dije, no, me parece un tanto exagerado lo que está comentando esta escritora en este artículo. Entonces, yo también hice ese ejercicio. Y me di cuenta que en mi biblioteca, creo que el menos del 15% de los libros que yo tenía eran escritos por mujeres. Entonces, así que me dije, en algún momento, voy a agarrarme un año a ver cómo me va leyendo solo mujeres. De esa manera recreativa. Porque nosotros somos lectoras, siempre estamos, tenemos como siempre decimos, un libro dentro del bolso, tenemos un libro con nosotros. Y decidí que ese libro que me iba a acompañar iba a ser escrito por mujeres. Pasó el tiempo, y ya sea por la cotidianidad, las responsabilidades y demás vicisitudes diarias, lo fui posponiendo. Y no fue hasta el 2019 que pude hacer este reto, este challenge, que ahora está muy de moda esto de los challenges. Voy a leer solo mujeres. Por favor, la siguiente. La Habitación de Virginia. Durante el 2019, leí 35 libros. Todos muy distintos entre sí. De los cuales hablaré un poco más adelante. Pero me voy a detener ahora, a hablar del libro que me permitió hacer una lectura crítica. O que tuviese un objetivo, más allá de leer solo mujeres, esas lecturas que tuve durante el 2019. Y fue precisamente cuando leí, en marzo, Una habitación propia, en marzo del 2019, Una habitación propia de Virginia Woolf. Por favor, la siguiente. Una habitación propia es un libro de ensayos publicado en 1929. Y está basado en una serie de conferencias que realizó Woolf durante octubre de 1928 en varias universidades femeninas de Cambridge. Aunque es un ensayo, juega también con la ficción. Tanto así que Woolf crea una narradora que nos conducirá, y será la encargada de hacer una gran cantidad de reflexiones sobre la mujer y la literatura. Es un texto lleno de ironía, humor y crítica a la tradición literaria dominada por los hombres. Este ensayo está compuesto por seis capítulos, en los cuales se presentan los siguientes temas. De una u otra manera, esto es, en manera general, o lo que engloba este ensayo de Virginia Woolf. Por una parte, el primer capítulo habla sobre las mujeres y el espacio público. Ella problematiza acá cómo es esa relación de la mujer, o cómo la mujer está relacionada en el espacio público de su tiempo, contemporánea a ella. Luego, hay una relación de la mujer según la academia. Esta narradora se dedica a hacer un estudio, o a investigar y hacer un arqueo, cómo la academia ha definido o no a la mujer. Cómo ha sido ese acercamiento desde la academia al hecho de ser mujer. generalmente, y se dio cuenta, que se basa sobre todo en todo lo que es lo biológico. ¿No? Las mujeres, solo existimos para ser mujeres, y para su función biológica, según este arqueo que hizo la narradora de este ensayo. Luego, hace una problematización de por qué no hubo escritoras antes del siglo XIX. Aquí es interesante que va a dar un ejemplo más adelante sobre esto de la mujer antes del siglo XIX, que sabemos que durante precisamente el siglo XIX hay una gran cantidad de escritoras en Inglaterra, una gran cantidad relativa, pero conocidas, y que son parte además de los estudios generales y de cultura general que conocemos de escritoras. Muchas hicieron vida durante el siglo XIX. Luego se hace un apartado sobre mujeres escritoras, en general del siglo XIX, haciendo énfasis sobre todo con Jane Austen y las hermanas Bronte, sobre todo con Charlotte. Y luego habla sobre las mujeres escritoras del siglo XX, y cómo es la relación del principio del siglo XX, porque recordemos que este es un ensayo escrito de 1929. Y en el último capítulo hace conclusiones, donde ya Virginia Woolf retoma la palabra y conversa, o sea, sus últimas reflexiones sobre este recorrido que va haciendo a través del ensayo. Como ya les dije, este libro yo lo leí en marzo, y lo que leí anteriormente, o sea, en los meses anteriores, lo hice de una manera más descuidada, un poco más, sí, lo hice como por un mero ejercicio intelectual. Pero luego que leí una habitación propia, mi lectura fue más crítica. Fue como necesito rastrear ciertos elementos que me está interpelando este ensayo de Virginia Woolf. Por favor, la siguiente. Esta es una de más de las citas más conocidas de este ensayo, que es la siguiente. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Creo que la hemos revisado, la hemos visto, y la hemos encontrado en distintos aspectos del internet. Cuando yo leí eso, yo me dije, hay miles de casos de escritores que no tenían nada de dinero, e igual hicieron grandes obras. Bueno, sí, así de ilusa soy. Continué leyendo, y me di cuenta que lo que realmente, lo que quiere demostrar Virginia Woolf, a través de esto, o a través de, porque era necesario el dinero y esta habitación propia, es para hablar sobre la libertad, la libertad de la mujer, la libertad que la mujer necesita para pertenecer al espacio público, ¿no? Y que la mejor manera para pertenecer a ese espacio público que le permita también entrar dentro del ámbito intelectual, era hacerlo a través del dinero. O sea, el dinero te daba la suficiente libertad para poder hacer una vida normal dentro del mundo intelectual. Otro aspecto importante, o sea, ese es como el alma y toda la la idea principal del ensayo, que ella lo va desarrollando y lo va explicando en distintos ejemplos. Otro elemento interesante que me pareció durante la lectura de una habitación propia es que Woolf problematiza qué es ser escritora, qué es ser escritora. Es decir, cómo la sociedad ve a la escritora y cómo la misma escritora ve su oficio, ¿no? también permeado por esas ideas de la sociedad. Entonces, para ilustrar un poco más esto, leamos el siguiente, la siguiente cita de Virginia Woolf, por favor. Las mujeres, las mujeres han erdido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder. Tan grande como el hombre, más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Treveiland, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. Es decir, Woolf aquí nos habla de algo interesante, que como la figura femenina dentro de la literatura desde el principio de los tiempos, siempre tiene una relevancia, o sea, ella comenta que la mujer como tal siempre ha estado presente dentro de la literatura y son personajes que si realmente la mujer fuese así o la sociedad viera a la mujer así como se presenta en la literatura, no hubiese grandes problemas y hubiese existido escritoras desde siempre o mujeres encargadas o relacionadas dentro de los espacios públicos sin ningún problema. Pero precisamente al hablar de todo lo que, cómo era su realidad o cómo lo poco que se sabía de la realidad de las mujeres hasta hace poco los estudios sociales sobre las mujeres se da cuenta que hay más presencia o sea, que la literatura o desde la ficción se usa que la mujer tenga ese verdadero esfuerzo ese verdadero poder o esa verdadera igualdad de condiciones que no tenía en la vida real y eso precisamente lo dice Wood dentro de su obra. Es decir, que desde que existe la literatura la figura femenina ha estado representada pero una cosa es la representación en la ficción y una muy distinta era cómo era tratada la mujer en la vida real. La mujer puede tener relevancia como vemos dentro de este ámbito ficticio dentro de la ficción pero sólo para acompañar o permitir que se desarrolle la trama. Pensemos por ejemplo en Hamlet la obra de William Shakespeare que muchos de nosotros hemos leído o conocemos cómo son Gertrudis y Ofelia que son los personajes femeninos más fuertes dentro de la obra. Son madres amantes y ya. Son excusas para que ocurran las acciones de la obra. No estoy diciendo que Shakespeare haya hecho unos malos personajes femeninos todo lo contrario tiene personajes femeninos interesantes sobre todo si nos ponemos a reflexionar que sus comedias los personajes más fuertes son las mujeres y en el drama no. En el drama Lady Magde pero igual es como casi un antagonista ahí pero Magde también podríamos acercarnos sobre todo por las tres brujas y como la mujer se va viendo también como ese lado oscuro que es el que daña toda la figura masculina de Magde todo lo que es Magde entonces es interesante esa revisión de cómo desde William Shakespeare se ven las mujeres pero precisamente hablando de Shakespeare Virginia Woolf para ilustrar las diferencias entre hombres y mujeres dentro del espacio público las oportunidades para poder escribir le inventé una hermana a Alberto de Agón se la invento que se llama Judith Judith Shakespeare y dice lo siguiente por favor gracias Virginia Woolf crea este personaje llamado Judith Judith Shakespeare que es una mujer es una niña que está interesada en la literatura que tiene las mismas que se crió conjuntamente con William con su hermano pero no tenía las mismas oportunidades este es como concluye la idea de Virginia Woolf Judith Shakespeare tenía el mismo espíritu de aventura la misma imaginación la misma ansia de ver el mundo que William pero no la mandaron a la escuela no tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio de vez en cuando cogía un libro uno de su hermano quizás y leía unas cuantas páginas pero entonces entraban sus padres y le decían que surciera las medias o vigilar el guisado y no perdiera el tiempo con libros y papeles aquí vemos a través de este ejemplo que aunque la mujer quisiera en muchas condiciones ser parte de este mundo intelectual o participar en el mundo intelectual le era difícil porque precisamente desde la familia no se le permitía participar en esos espacios estamos hablando de antes del siglo XIX porque sabemos que en el siglo XX hay unos cambios importantes este tipo de ejemplos como el que nos presenta Kibur pone en perspectiva cuáles fueron las condiciones para que las mujeres pudiesen desarrollarse intelectualmente las limitaciones que existían y cómo era su participación en el espacio público ahora ustedes dirán o preguntarse hubo mujeres que se enfrentaron a la sociedad y lograron escribir sí obvio que existen casos pero fueron casos aislados o se tenían que esconder detrás de un pseudónimo que también dentro de este ensayo de Virginia Woolf hay una palabra hay una frase que han puesto que también la encontramos en varias partes que detrás de cualquier anón ella pone anón pero generalmente ponen anónimo hay una mujer pero sí la mujer tenía que esconderse detrás de un pseudónimo preferiblemente masculino o escribir y tener ciertas este cierto rechazo de la sociedad porque estas mujeres escritoras durante mucho tiempo las mujeres escritoras durante muchísimo tiempo fueron la excepción y no la norma una de estas excepciones fue Afra Bain por favor la siguiente Afra Bain es considerada la primera escritora profesional británica vivió durante el siglo XVII y publica su novela Orunoko en 1688 yo no sabía de su existencia hasta que leí una habitación propia si estamos hablando de una escritora que se adelantó en muchos casos o en muchos aspectos a obras que nosotros estudiamos generalmente dentro de la carrera como por ejemplo son los viajes de Gulliver o también Robinson Crusoe no ni siquiera no las nombra no estoy diciendo que leamos la obra porque es una novela muy corta y tiene una se parece refleja como todavía no tiene a lo mejor la calidad artística o la calidad literaria que se puede esperar de las otras obras que nombré pero deberíamos por lo menos conocerla y saber que existió esta mujer durante el siglo durante el siglo XVII el que se interesó en poder escribir y que tuvo además una carrera de escritora ella tuvo su carrera de escritora y mantuvo a su familia a través de lo que escribía y estamos hablando del siglo XVII insisto los casos como Afra Ben fueron la excepción y no la norma hasta muy entrado el siglo XIX y casi el XX por favor la siguiente en líneas generales Virginia Woolf con una habitación propia nos deja un documento importante con el cual podemos acercarnos a la literatura escrita por mujeres a través de este juego ficcional nos permite estudiar la literatura de una manera distinta sin perder la rigurosidad propia de estos estudios al problematizar sobre las relaciones de la mujer con lo económico nos permite hacer un análisis amplio sobre el papel de la mujer dentro de la sociedad además Virginia Woolf en todo momento nos recuerda que debemos aprender y conocer más sobre la historia de las mujeres además de agradecer a nuestras predecesoras que es algo que siempre es importante tener en cuenta realmente la lectura de este libro fue de gran importancia para mí porque se convirtió en el marco teórico de mi lectura me hizo entender que leer a mujeres era importante y no era ejercicio intelectual además aprendí mucho sobre todo porque me permitió reflexionar sobre varios aspectos de los estudios literarios para terminar este apartado sobre una habitación propia quisiera terminarlo con la siguiente cita por favor la siguiente cuando les pido que ganen dinero y tengan una habitación propia les pido que vivan en presencia de la realidad que lleven una vida al parecer estimulante les sea o no les sea posible comunicarla esta última frase de Virginia Woolf me parece importante porque es como recordar e interpelar a las lectoras a las mujeres a quien ella le está dando esta charla decirles que hay que salir que hay que salir que hay que tener esa habitación propia y ese dinero porque hay que salir para poder escribir que hay que salir ya sabemos que en este momento es complicado pero salir leer investigar analizar no quedarnos con lo que sabemos ir más allá ser curiosas para poder escribir sigo la siguiente por favor ahora me voy a detener ya después de pasar y explicarles un poco de cómo el ensayo de una habitación propia me ayudó como a canalizar esas lecturas que tuve durante el 2019 y hacerlo y estructurarlo y darme a entender que esa lectura que estaba haciendo de una manera muy recreativa no era tal sino que tenía que tenerle como una tensión especial se basó también en las diferentes lecturas que tuve en los diferentes libros que leí como ya les dije leí 35 libros y todos fueron muy distintos y diversos por favor la siguiente aquí está la lista de los 35 libros con sus autoras creo que desde hacía muchísimo tiempo no leía tanto creo que desde mis años de universitarios porque una cosa me llevaba a la otra y siempre estaba constantemente leyendo e investigando y me parecía interesante que una lectura me llevaba a otra y como ven es una lista muy variada hay libros escritos de distintas épocas fueron escritos en distintos países géneros literarios totalmente distintos entre sí y también temáticas y propuestas estéticas totalmente distintas precisamente hablando de géneros literarios debo comentarles que de esos 35 libros 20 fueron novelas sí personalmente tengo interés por la narrativa y decidí leer o sea leí 20 novelas durante ese tiempo también leí 7 libros de ensayo incluyendo el libro de de Virginia Woolf 6 libros de cuentos y relatos y 2 libros de poesía en cuanto a las nacionalidades de las mujeres que escribieron 18 de estos libros fueron escritos son libros escritos por venezolanas también le da un carácter importante 6 por latinoamericanas entre los países que los países de estas que origen de estas escritoras fueron México Chile y Brasil 6 libros fueron escritos por inglesas 2 por españolas 2 por asiáticas y 1 por una estadounidense dentro de la lista me faltó leer sobre escritoras africanas pero eso insisto es una gran deuda creo que ya lo he comentado en otras oportunidades en otras charlas que he dado acá es una gran deuda que tengo que es leer precisamente literatura en general hecha en el continente africano también como pueden ver en esta lista hay escritoras que se repiten por ejemplo yo leí 4 libros de Ana Teresa Torres 2 libros de Estefania Mosca 2 de Jane Austen y 2 de Virginia Woolf insisto como les digo muchas de las lecturas me llevaban a otras y por eso hay libros que repito hay libros que van insisto que una lectura me llevó a otra a través de las investigaciones que empecé a hacer paralelos a mis lecturas estas lecturas recreativas que tuve durante el año pasado iba buscando otros textos también otra cosa que hice es que nosotros los de letras creo que también pasa a muchísima gente tendemos a comprar libros y los tenemos ahí tenemos una lista grandísima de libros por leer y me puse al día precisamente con esa lista de libros por leer también aproveché y los leí durante este durante el 2019 y eso me ayudó creo que ya me leí todos los libros escrito con mujeres que tenía en mi biblioteca compré muchísimos más y y también otros me los recomendaron eso también empecé a pedir recomendaciones de amigas este que que me decían no lee este o creo que puedes leer aquel o veía entrevistas de ciertas o de algunos escritores y entonces también aprovechaba y leía entonces si fue una una experiencia como digo no fue un mero ejercicio intelectual sino que también aproveché e investigué y me surgió ese interés por por volver a a lo que era la investigación literaria entonces vamos al siguiente que es lo que para mí es el producto más importante o de esta experiencia así como una habitación propia de Virginia Woolf se convirtió en la base teórica de mis lecturas del 2019 el artículo que es lo que ellas que es lo que traman ellas nuestras narradoras escrito por Luz Marina Rivas se convirtió en la chispa para comenzar a investigar sobre la literatura venezolana escrita por mujeres específicamente la narrativa este artículo de Rivas Luz Marina Rivas es un texto historiográfico en el que la autora hace un recorrido por las obras de distintas escritoras venezolanas y se encuentra en el libro Nación y Literatura itinerario en la palabra escrita en la cultura venezolana libro compilado por Carlos Pacheco Luis Barrera Linares y Beatriz González Esteja este es un libro que me parece fundamental que cualquiera de nosotros que estudiemos literatura dentro de Venezuela deberíamos conocerlo porque tiene una serie de artículos relacionados con nuestras letras y entonces es interesante todos los artículos que podemos conseguir por cierto tiene ocho artículos nada más específicos sobre escritoras los otros son más generales pero es un dato que es importante también detallar este artículo estoy hablando de qué es lo que traman ellas nuestras narradoras está lleno de datos muy interesantes y que yo no conocía sobre nuestra literatura precisamente leyendo esos datos originó que buscara más sobre nuestras escritoras y sobre su entorno o sea qué propició para que pudiesen escribir lo que escribieron de ahí después de hacer esa lectura y seguir hacer algunas investigaciones se me ocurrió hacer un seminario de investigación y presentarlo en la escuela de letras de aquí de la universidad católica mi propuesta fue aceptada y creo que fue por su solidez la cual precisamente viene de todas estas lecturas que tuve durante el año por favor la siguiente en abril de este año comenzó el seminario y ha sido una experiencia gratificante tanto para mí como para los alumnos que están participando hemos leído aproximadamente los textos de 22 escritoras además que cada uno de ellos por su parte están haciendo investigaciones más detalladas sobre ellas ayer hicimos una prueba oral y ellos la manera en que defendían a su escritora el conocimiento que tienen de su escritora se nota que tuvieron un interés muchos de ellos no conocían no la conocían y están a partir de este estudio cómo la van cómo van conociendo y conociendo su contexto y la están además ya relacionando con las literaturas porque ya muchos de ellos ya han visto todas las literaturas venezolanas cómo pueden estar dentro del canon literario nacional entonces ha sido insisto un ejercicio muy interesante dentro de los textos que leímos leímos muchos textos del siglo XIX que son fundacionales entre eso leímos el poema Anhelo de Sor María de los Ángeles que es considerado hasta el momento el primer poema escrito por una venezolana además de leer los textos también hemos hecho una revisión del contexto sociopolítico de estas escritoras para comprender cómo fue el ingreso de estas mujeres a los espacios públicos sobre todo los espacios intelectuales en nuestro país cómo fue ese ingreso de la mujer dentro de esos espacios y que aunque fue un proceso lento y un proceso de evolución cada uno de esos pasos fueron afianzando su permanencia ahí en esos espacios volviendo al siglo XIX además de leer el considerado el primer poema escrito por una mujer en nuestro país que es Anhelo como ya les dije Anhelo de Sor María de los Ángeles también revisamos la trayectoria de varias intelectuales de la época entre ellas la de Concepción Acedeta y Jardac quien fue escritora editora y creadora de periódicos durante las últimas décadas del siglo XIX esa fue una una escritora en la que muchos se sintieron como cuando hablamos del siglo XIX fue como abrir un mundo ¿no? porque a mí me pasó lo mismo hablar del siglo XIX venezolano desde la época cuando estaba estudiante cuando leemos y hablamos sobre el siglo XIX y cómo fuese las mujeres cómo empezaron a involucrarse y cómo empezaron de una manera tímida y después ya tomaron como una fuerza dentro de esos espacios y como que bueno aquí ya tenemos que aprovechar que estamos aquí y vamos a seguir escribiendo y creando hablando de estas mujeres que crearon durante el siglo XIX por favor la siguiente leímos la novela Un crimen misterioso que también fue parte de mis lecturas del siglo del 2019 esta novela Un crimen misterioso fue fue hecho por Lina López de Aramburo conocida como Zulima y es una de las escritoras más relevantes del siglo XIX en Venezuela porque además de ser considerada la primera novelista también considerada la primera dramaturga entonces es una mujer que escribió y de la que casi no se sabe nada los datos biográficos que se tienen son muy pequeños y muy cortos unas cartas algunas algunas menciones que hacen muchas personas pero no hay datos precisos por ejemplo de cuándo nació de cuándo murió se sabe con quién se casó de quién era hija y quién fue su hijo eso sí se conoce también durante nuestro seminario leímos escritoras que están dentro de nuestro canon literal es decir no podemos negar que hay escritoras que son parte de nuestra cuando estudiamos nuestras letras como por ejemplo Teresa de la Parra o Antonia Palacio pero también tuvieron la oportunidad de leer a escritoras que son poco conocidas como por ejemplo las escritoras de la década de los 40 que como siempre digo es una década a la que las mujeres venezolanas le debemos mucho a estas mujeres de la década de los 40 pero en fin realmente ha sido un proceso de aprendizaje recíproco esta experiencia del seminario ha sido un aprendizaje recíproco en donde hemos aprendido donde hemos aprendido muchísimo tanto ellos como yo como también la visión que tienen estos jóvenes sobre estas escritoras sobre todo fue interesante la revisión que se hizo del siglo XIX el entender que ha sido una evolución también darnos cuenta porque a veces parece una obviedad pero que esas todos esos logros que fueron pasos y que fueron también pequeñas ganancias que hubo durante todo ese durante el siglo XIX y todo el siglo XX esos pequeños pasos que dieron es para que nosotros ahora nos parezca raro que una mujer sea escritora que una mujer esté en la universidad porque es eso damos por sentado cosas que para nosotros siempre han estado ahí y no y no es que fue lo que fue que cambió hace hace muchísimo tiempo sino hace muy poco entonces este como digo fue ha sido un proceso interesante y de aprendizaje mutuo donde realmente las grandes protagonistas han sido nuestras narradoras han sido ellas porque nos han ayudado y nos han permitido eso a reflexionar y a entender un poco más también desde sus propuestas estéticas este como nos ven como somos como como los venezolanos estamos o hacemos ciertas cosas como como nos definimos y es interesante verlo desde esa perspectiva por favor este la siguiente entonces leer solo mujeres durante un año valió la pena para mí sí y ya te voy a decir por qué te voy a dar cuatro razones por por qué a mí leer solo mujeres me ayudó muchísimo la primera me permitió volver a la academia yo por diferentes motivos profesionales yo me había alejado muchísimo de todo lo que era la investigación literaria pero gracias a esto al verlo como una cosa crítica o verlo tener esta lectura crítica nuevamente me hizo reflexionar y empecé a crear a buscar más información ese gusanito que tenemos muchos de los licenciados en letras que a veces se duermen por precisamente la rutina de investigar sobre la literatura y lo y lo importante que es investigar sobre la literatura precisamente el tener estas lecturas me devolvió a eso la dos que tiene que ver mucho con la primera empecé a crearme o a crear una una investigación una línea de investigación dentro de mis lecturas como le dije que en el artículo de Luz Marina Rivas se habla de la biblioteca femenina venezolana y me llamó la atención ese tema y empecé a buscar e indagar sobre la biblioteca femenina venezolana y casi no hay información sobre ella esta biblioteca fue una colección editada por la asociación cultural interamericana una asociación cultural durante la década de los principios de la década de los 40 en Venezuela que ellas tenían un concurso literario en este concurso literario era un concurso literario solo para mujeres y las ganadoras además entre los premios que estaba era publicarlas dentro de esta colección como digo la biblioteca femenina venezolana yo hice un análisis un estudio de cuántas obras se habían publicado cuáles eran los géneros que se hicieron pero es un arqueo nada más no he podido leer muchas de las obras algunas ya las he revisado pero bueno las bibliotecas ahorita están cerradas y cuando abran retomaré porque ya necesito el trabajo de campo por cierto en la Universidad Católica Andrés Bello está toda la biblioteca o sea toda la colección de la biblioteca femenina venezolana están todos los tomos y entonces eso también me iba a ayudar porque estaba en trinitulada con la universidad pero bueno cuando abran las bibliotecas retomaré esa investigación para hablar y conocer un poquito más sobre esta biblioteca sobre esta colección la tercera es que diversifico mis lecturas y mi biblioteca como ya comenté mi biblioteca ya no es nada más menos de 15% de escritoras se ha ampliado más tengo esta revisión de las distintas de eso de distintas propuestas estéticas que ha sido muy interesante también para poder contrastar contrastar mis lecturas y la cuarta es reconocerme en un discurso ficcional leyendo a mujeres me di cuenta que la forma en la que hombres y mujeres construyen las figuras femeninas en sus narraciones son muy distintas esto parece una obviedad esto parece que es algo de teoría literaria uno pero no lo es cuando es como le digo el momento cuando ya empiezas a contrastar y cuando ya tienes todo un año leyendo mujeres el discurso femenino y empiezas a tener como esas distintas maneras de como nos construimos y como nos construimos desde la ficción esto significa que no voy a leer más nunca libros escritos por hombres para nada todo lo contrario la idea es que ahora sea más equitativa en mis lecturas y tratar que haya cierta variedad y bueno para finalizar realmente si tú tienes la oportunidad de leer a mujeres por un año solo a mujeres solo libros escritos por mujeres no importa los géneros no importa los temas pero que leas a mujeres vas a aprender muchísimo muchísimo y vas a llevar vas a llegar a caminos que pensabas que no ibas a transitar como en mi caso volver a la academia pero lo más importante es que vas a romper con tus prejuicios de lector que muchos nosotros tenemos que yo todavía tengo pero ya he empezado a cambiarnos así que la invitación es para que leas a mujeres y sobre todo a nuestras escritoras a las escritoras venezolanas para que te des cuenta como ellas nos cuentan muchísimas gracias perfecto bueno gracias Violeta recuerden que si tienen preguntas pueden dejarlas por el botón de preguntas y respuestas todavía tenemos algunos minutos así que pueden escribir con confianza sus preguntas comentarios bueno yo quisiera abrir la sesión para no dejar esto frío con una actitud que me surge bueno viendo tu trabajo y realmente todo ese año que que hiciste de lecturas es un camino de investigación cosa que me parece maravilloso y sobre todo pensándolo no solamente desde un punto de vista local que también es fantástico pero también universal y me surge la siguiente pregunta dentro de tu mirada en tu lectura tanto las que hiciste a lo largo de la carrera y bueno en general como lectora encuentras diferencias sustanciales entre la escritura masculina y la escritura femenina características o sea creo que más las escritoras del siglo 20 para atrás es decir precisamente dando las clases yo estaba conversando nosotros hicimos una división de las de las escritoras venezolanas o sea de división por épocas para poderlas estudiar de una manera o sea de hacer un esquema cuando nosotros estudiábamos nos dimos cuenta que cuando yo estudiábamos las características estéticas de cada una de cada época con las mujeres teníamos que hacer como aparte del hombre y la mujer precisamente por esa relación con el espacio público y cómo llegaba al conocimiento y sobre todo la formación hablamos mucho sobre cuál era el proceso de formación de estas mujeres que leían que estudiaban hasta dónde podían estudiar hasta dónde podían leer eso eso por una parte y ya después del siglo de la mitad del siglo XX en el caso venezolano después de los años 50 que la mujer empiece a ingresar a la universidad de una manera masiva normal y cotidiana que la mujer estudiara en la universidad ya las características eran totalmente las mismas que cuando estudiábamos la literatura en general las literaturas escritas por hombres ahora que si haya diferencias sí yo creo que si hay diferencias sobre todo el momento de crear la figura femenina como tal porque desde la visión masculina va a hablar sobre ciertos aspectos aunque esté muy relacionado con la mujer son cosas que no vive y que no padece o que no siente y que cuando tú como mujer lo lees te sientes identificada porque dice he pasado por esto o me siento empatía por esta situación que me ha pasado o le ha pasado a alguien cercano la manera en la que se acerque y que se cuenta eso si hay ciertas maneras que es difícil decir bueno esto lo escribió un hombre o una mujer no es tan sencillo porque precisamente de ahí habla también de cómo es la escritura y cómo es tu trabajo como escritor o escritora para poder crear tu personaje la manera en que tú vas creando su psicología o su forma de estar dentro de la obra y su similitud dentro de ese aspecto que se conoce pero sí creo que el acercamiento o abordar ciertos temas sí es distinto de cómo se ven las mujeres y los hombres pero creo que tiene que ver más por la época en la que se escribió que el género como tal que si es mujer u hombre creo que también influye muchísimo su tiempo su tiempo y cómo se relaciona con la literatura y cómo esa persona se está relacionando con la literatura cuáles han sido sus lecturas cuáles han sido su acercamiento en toda la literatura y eso sí se puede ver reflejado en distintas maneras por ejemplo Jane Austen vamos a hablar de Jane Austen que cuando yo leí que leí en el mismo año quería leer todas las obras de Jane Austen pero no pude por unas razones de tiempo no pude leerlas tengo pendiente de leer todas las novelas de Jane Austen cuando una de las cosas que a mí como mujer del siglo del siglo XXI me causaron mucho rechazo en un principio fue la necesidad de hablar del matrimonio y del dinero constantemente ¿no? el dinero del matrimonio el poder casarte digo claro cuando yo me siento y respiro y digo pero ¿por qué esta mujer de acá me habla del matrimonio y del dinero? claro porque era su realidad era lo que necesitaba era lo que necesitaba para poder ser parte del espacio público y para poder pertenecer en él entonces obvio que va a estar eso reflejado que a lo mejor a mí me parece rarísimo desde esta perspectiva que una mujer un hombre con cinco hijas que sea dueño de una tierra la tierra baja es heredero hombre no importa que no sea hijo y que no se haya criado ahí me parecía una locura pero es algo que pasó insisto hasta hace poco entonces por eso creo que es más tener saber el tiempo porque eso nos va a dar más nos va a dar como una guía o nos va a dar más idea de lo que es la literatura o sea cómo el escritor responde a su entorno cómo le permite a la creación artística y cuál va a ser sus temas y si una mujer un hombre creo que más por los aspectos que están cómo aborda los aspectos sobre todo los sentimientos suena un poco lugar común pero si la manera de los sentimientos hay hombres que sí tratan no hay un temor de poder expresar sentimientos abiertamente pero sabemos que también dentro de la misma sociedad hay ciertos prejuicios para que los hombres hablen de sentimientos como tal y la manera en que hablan las mujeres de los sentimientos que dentro de la sociedad tienes permitido hablar abiertamente sobre ellos tiene esa apertura y y se acerca más desde eso desde lo sensorial lo sensorial en las mujeres no estoy diciendo que los hombres no lo tengan pero las perspectivas y las maneras de abordarlos son muy distintas y eso lo podemos ir viendo a través de la literatura insisto como también lo nombre la creación del personaje femenino de sobre todo sus problemas y sus este y cuáles son sus este cuáles son los problemas y cómo relacionarse con su contexto y eso lo podemos ver en distintas en todas las épocas este porque a lo mejor son problemáticas que para los hombres no no les parece lo obvio o no les parecen importantes pero para esas mujeres sí como por ejemplo eso que te estoy diciendo de Niena Austin de la importancia del matrimonio a lo mejor para el hombre es bueno me tengo que hacer porque es un cierto requisito de la sociedad para los hombres de la época estoy hablando de los escritores contemporáneos con Austin pero para ella sí era porque si no qué iba a pasar con ella en reflexo también de este que que su que su realidad y su y su vida y seguir y continuar haciendo lo que quieren o lo que pueden lo que pueden permitir hasta cierto aspecto tiene que depender de un matrimonio entonces esas son cosas como que hay que tener hay que entender hay que entender y como te digo yo creo que precisamente va más o los sentimientos y la forma de abordar y creación de la figura femenina no sé si hay otra pregunta por ahí perfecto gracias bueno por ahora no se han animado a escribir pero pero bueno yo quería también saber un poquito además del seminario ¿has pensado escribir algún artículo sobre la investigación que estás haciendo? sí sobre la investigación que estoy haciendo en la biblioteca femenina la idea es hacer hacer un trabajo completo un ensayo completo porque no está la información o sea no es una información que es fácil conseguir es siempre nombrada pero por ejemplo que se especifique las escritoras que están ahí los géneros que trata cada uno de los textos por ejemplo hay escritoras que no ganaron pero son parte de la biblioteca porque son parte de la biblioteca cada concurso o sea el concurso tiene unas bases ya esas si las tengo pero si fueron cambiando ¿cómo fue la recepción de esas obras durante su tiempo? sí tengo pensado hacer esa investigación cuando las bibliotecas abrir porque no hay si está como en bruto todo como dije por ejemplo dentro de la biblioteca de la universidad católica está toda la colección pero para poder hacer un arqueo de todo lo que es la investigación lo que fue la recepción de esas obras tendría que revisar el material hemerográfico entonces hay que ir a la hemeroteca yo estaba haciendo los primeros acercamientos pero bueno empezó la pandemia pero sí la idea es crear ese contenido porque siento que es importante para entender mucho de nuestras escritoras porque fue un espacio creado precisamente para que las mujeres escribieran para que las mujeres publicaran y me parece de importancia y de relevancia para conocer más sobre eso y que mucha de la literatura que conocemos de ese tiempo es precisamente por esa biblioteca por esa colección ok bueno entonces si no hay más preguntas ¿sí? porque teníamos un poquitico más de tiempo yo creo que podemos dejarlo hasta aquí y bueno muchísimas gracias Violeta por participar con nosotros en estas videoconferencias muchísimas gracias a ti a la Escuela de Letras por este espacio que me parece un espacio importantísimo que se debe mantener porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta con todo esto de la pandemia es que hay poca información sobre todo de literatura venezolana sobre todo de nuestras escritoras y esto es fácil y como hay de eso debería hay seguro de muchos otros aspectos y este espacio lo que permite es que quede registrado y que por lo menos haya sea un primer paso para poder seguir investigando o algunos datos que se den para continuar nuestras investigaciones Así es continuaremos con eso la semana que viene ya cerramos este ciclo pero en septiembre entre septiembre octubre cuando nos reincorporemos nuevamente vendremos con otro ciclo y esperemos que con otros temas pues que sean de de poca investigación y además llamativos para los estudiantes Sí bueno muchísimas gracias muchísimas gracias ok Bueno saludos a todos y muchas gracias por conectarse que tengan feliz día gracias 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 gracias